Si mire que fue importante o no fue importante la detención de Ismael Zambada García, si fue secuestro, si fue entrega, si fue una gran operación, bueno, para entender desde el día en que ocurrieron estos hechos, lo mucho, lo poco que he logrado entender, gracias, ha sido gracias, a las columnas imperdibles de nuestro queridísimo Jorge Fernández Menéndez, columnista de Excelsior y experto en temas de seguridad, a quien mucho agradecemos esta mañana que nos acompañe para poner en dimensión lo que significa esta carta de El Mayo Zambada, conocida el sábado. Jorge, querido, buenos días, gracias por estar con nosotros. Ivonne, un placer estar contigo, con todo tu auditorio, como siempre, un gran abrazo. Igualmente, Jorge, seguimos pues tratando de entender qué sucedió, qué importancia tiene este documento para abonar en la hipótesis de si fue una entrega pactada o la operación más grande de los últimos años, habrías dicho tú en tus columnas, después de Osama Bin Laden o similar a la de Pablo Escobar. Pablo Escobar. A ver, mira, no lo vamos a saber por una cata. Sí. Yo sigo pensando que esto haya sido una entrega pactada o se lo hayan llevado al mayo, que es un tema que habrá que ir ilucidando en el futuro. Pero, más allá de eso, es una operación de inteligencia. Es que haya sido algo que se le ocurrió simplemente a un narcotraficante llevarse al otro. Eso no es verosímil. Todo lo ocurrido, incluso lo que se cuenta en la carta, necesita un apoyo de inteligencia. Originalmente, desde horas después de que se entregaron el mayo y Jesús, el hijo, Joaquín, perdón, el hijo menor del Chapo, se habló de que habían sido el FBI y el Homeland Security los que habían hecho esa operación. Incluso era la información que estaba en México, pero fuentes estadounidenses nos decían que habían sido esas instituciones las que habían participado. Deben haber participado, si no hubo intervención directa en México, que es una posibilidad, deben haber participado por lo menos en arreglar toda la operación con el Chapito y con el mayo. Eso me parece que es indudable. Eso ya lo tendremos que ir viendo con el tiempo. Lo que sí pone de manifiesto la carta es que, sin lugar a dudas, por lo menos el gobierno de Sinaloa estaba infiltrado hasta el tuétano con la gente del mayo Zambala. Con el cárcel de Sinaloa en general, con los Chapitos, con Iván Archibaldo, el gobernador Rocha quedó en una situación catastrófica y la información que tenemos, que ya vamos a ir trabajando eso, incluso hoy yo lo citaba en la columna, que no es la primera de estas reuniones que se realizaba. Tú ya habías reseñado en tus columnas reuniones donde las autoridades estatales habían intervenido. Intervenido con casos fue el caso de los 100 desaparecidos, secuestrados, que hubo de una sola noche, porque le habían robado un dinero a los Chapitos, lo reseñamos en mayo pasado, lo recordábamos en la columna que se publica hoy. Hay muchos casos que se comienzan a sumar y que simplemente haya dicho el gobernador el día de ayer, ante ayer, que no, bueno, él no estaba en el Estado cuando pasaron esas cosas, porque justo, justo ese día había estado fuera de Sinaloa. No quiere decir nada. En todo caso, lo que dice la carta es que lo habían, al mayo, iba a una reunión donde se suponía que iba a estar el gobernador. Y se suponía, se habla de que es un conflicto en la universidad, pero hay quienes dicen, con conocimiento de causa, que también esa reunión, de las que había habido otras con anterioridad, tenían otros objetivos mucho más amplios de pacificación de los cárteles, que iban más allá del problema de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pero quedan exhibidos los lazos con el gobierno. Me parece que, yo lo pongo hoy, Ivonne, me parece que después de lo sucedido, por lo menos el gobernador tendría que pedir licencia para mientras se hace la investigación correspondiente, o si yo fuera Claudia Sheinbaum, estaría pensando seriamente en desaparecer los poderes del Estado. Porque si también es cierto lo que dice la carta, el mayo zambada llega con relativamente poca gente, porque va acompañado nada más y nada menos que por el jefe de la Policía Judicial del Estado. ¿A dónde? A la supuesta reunión. Va acompañada por él, claro. Claro, va acompañada por él. Lleva a un comandante de la Policía Judicial y lleva al jefe de la Policía Judicial del Estado junto con el mayo zambada. ¿Estas personas tendrían que ser llamadas a comparecer ahora que la Fiscalía General de la República ha abierto un expediente, Jorge? Se supone que están desaparecidas, como lo mismo que otros dos custodios que tenía el mayo zambada en ese momento. Por eso me parece que hay muchas cosas todavía que tenemos que ver. Y regresamos con Jorge Fernández Menéndez, columnista de Excelsior, especialista en seguridad, quien estaba analizando las implicaciones en México de la Carta del Mayo y las personas desaparecidas que habrían participado en el operativo o que acompañaban al mayo el día de su detención, Jorge. Sí, entonces lo que tenemos es que el juicio todavía no comienza y hay distintas versiones, pero en los próximos días ya va a haber una comparecencia del mayo zambada en las próximas semanas, creo que es el 9 de septiembre, si no me equivoco, y ahí tendrá que comenzar a dar su versión. A mí lo que me asombra es que hasta este momento el gobierno federal no sabe lo que sucedió, o si lo sabe no lo dice, pero todo indica que no sabe lo que sucedió. Cuando decíamos que es un éxito muy grande de la inteligencia estadounidense, esto por lo menos en términos del narcotráfico equivalente a la caída de Pablo Escobar, es un fracaso también equivalente de la inteligencia mexicana, que no tenga, ya llevamos, ¿cuánto llevamos? Tres semanas y no tenga la información sobre qué es lo que sucedió en territorio nacional, si se lo llevaron, no se lo llevaron, si se entregó, no se entregó. El desconcierto es tan grande que hasta los propios grupos criminales, si tú ves o accionar lo que ha ocurrido, todo el mundo decía que iba a haber un baño de sangre. Sobre reacciones, sí. Sobre reacciones y no ha habido nada, porque yo creo que ellos tampoco, ¿sabes? Y en este sentido, Jorge Fernández Menéndez, nos gustaría mucho también conocer tu opinión sobre las declaraciones del embajador Ken Salazar, qué significarían, pues frente a esta falta, este ayuno prolongado de información propia del gobierno mexicano, ya da una versión el viernes, el embajador de México, de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y qué implicaciones, qué hay detrás, cómo observas esta versión que ofrece, porque habla remarcadamente de que no hubo personal estadounidense en el vuelo. Bueno, es el eje de lo que tiene que decir el embajador, sería, si Estados Unidos reconoce que hubo personal estadounidense operando en México, estaría reconociendo indirectamente que hubo alguna violación a la ley, ¿no? Claro. Entonces, no lo va a decir de otra forma, por eso decimos, es una operación de inteligencia donde no se van a saber los detalles durante mucho tiempo, quizás nunca, algunos detalles muy específicos. Si tú pones que fue secuestrado por fuerzas o con intervención militares o como fuera estadounidenses en territorio nacional, puedes hacer un proceso. Si tú ves cómo, es difícil de explicar, pero la Fiscalía General de la República tomó el caso. Sí. Pero lo están tomando como un caso de traición a la patria. Así es. Es como, ¿qué quiere decir eso? Que consideran que alguien fue secuestrado de territorio nacional para ser entregado a una potencia extranjera. Es por lo menos extraño. Yo me pondría a investigar al gobernador, a los funcionarios, a ver qué problema gravísimo tenemos ahí. Pero lo están investigando desde ese punto de vista. Cuando Estados Unidos, para Estados Unidos, ese no es un delito. Estados Unidos, después de las leyes del 11 de septiembre, tienen sus autoridades a grupos que consideren que violan, como los grupos del narcotráfico, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco, su seguridad nacional, ellos tienen autorización para hacer este tipo de operaciones, autorización legal para realizar este tipo de operaciones. Entonces, no lo van a dar a conocer, evidentemente. La función del embajador Salazar es esa. Es decir, nosotros no participamos. Estábamos ahí en Nuevo México y nos avisaron que llegó un avión. Eso es todo. Que es muy inverosímil, la verdad. Ese mecanismo, cómo fue, cómo se desarrolló. No me queda claro por qué no hubo mayor resistencia. Tiene que haber habido gente que participó hasta llevarlo al avión. Si no, todo termina siendo muy extraño. Claro. Pero esos detalles, estoy seguro que por lo menos en el corto plazo, mediano plazo, no lo vamos a tener. Pero implica, como tú bien dices, consecuencias para el replanteamiento, supongo, de la política en materia de seguridad y la relación con Estados Unidos, toda vez que estamos a las puertas de un cambio, de una alternancia. Y en ese sentido, supongo que a Omar García Harfuch, a la propia Rosa Isela Rodríguez, que será la responsable de gobernación, García Harfuch como responsable de seguridad, pues les tocaría estar diseñando una indagación propia para ver cómo fijan postura a partir del 1 de octubre, Jorge. Yo creo, no creo, estoy convencido de que se está replanteando en forma muy profunda toda la estrategia de seguridad en el gobierno de Claudio Schemmann. Habrá que ver con qué prisa se puede hacer, con qué características y demás, eso no lo sé. Pero que se está replanteando la estrategia de seguridad es indudable. Esto, lo que ha ocurrido con el mayo y con Joaquín Hijo, yo algún día lo escribí hace poco, es el epitafio de la estrategia de abrazos no balazos. No se puede mantener esa estrategia de seguridad. O sea, hay, yo insisto en un tema, hay una ventana de oportunidad para el gobierno de Claudio Schemmann, muy importante, primero por el replantamiento del capital humano, de los hombres y mujeres que van a estar a cargo de estas cosas, pero sobre todo una ventana de oportunidad entre el 1 de octubre y el 20 de enero que asume el nuevo gobierno estadounidense. Efectivamente. En esos, entre octubre, noviembre, diciembre, parte de enero, gane Trump o gane Kamala Harris, hay un espacio, un tiempo como para demostrar a Estados Unidos, a la sociedad mexicana, a los propios grupos criminales, que la política de seguridad será otra. Y ese, me parece que es una ventana de oportunidad que no se puede desaprovechar. Gracias, Jorge Fernández Menéndez, por estar con nosotros esta mañana. Continuaremos leyéndote y consultándote siempre. Muchísimas gracias, señor. Es un placer. Un abrazo para ti, para todo tu auditorio. Dos para ti, Jorge querido.